bueno amigos aquí estoy utilizando este microondas directamente ya no tiene la tarjeta si estás interesado ojalá y te quede saber el vídeo pero recuerda esto es muy peligroso no te lo recomiendo es sólo para entretenimiento y para hacer pruebas y prácticas no se recomienda hacerlo a clientes si es tuyo está bien haz la prueba bueno para que vean con un switch prendo ventilador foco y plato y después pongo a calentar pero en el que prende el foco bueno ahí es cuando calienta este switch para que caliente y este switch para el ventilador foco y plato bueno entonces ojalá y se queden a ver el vídeo y les guste bueno amigos este microondas venía con esta tarjeta conectado así simplemente esta tarjeta no más se conecta la corriente y un relay bueno si la o también si podría ser así con esta entrada bueno como lo vamos a hacer directo bueno vamos a hacer primero ya vamos a desconectar vamos a desconectar el relé sale vamos a desconectarlo primero estos dos cables del relé que van ahí voy a poner un switch si bueno aquí ya hice directo la entrada del paso del transformador la entrada de paso de corriente si la entrada de paso bueno ahora aquí en la entrada de alimentación miren en este tipo de entrada en las orillas hay dos cables dos pines más separados que del otro extremo bueno donde estén los dos pines más separados en esta tarjeta vamos a hacer un puente entre el segundo y el segundo estos dos cables estos dos cables son los más separados que estos dos bueno de estos dos el segundo y el tercero vamos a colocar vamos a pelar aquí y vamos a poner un switch aquí vamos a empezar a trabajar ventilador foco y plato bueno aquí en ventilador foco y plato pueden utilizar un switch a no sé unos 3 amperes pero el switch del transformador yo les aconsejo unos de 15 a 20 amperes sí porque se puede quemar el switch bueno ven simplemente hice esto bueno para que vean este foco lo tengo puesto en vez del transformador si si prende este foco es que prendes que si entra corriente el transformador y el magnetron este foco es el de aquí de la cabina aquí está el ventilador foco y el plato abajo miren vamos a conectar a corriente para que vean cómo va a funcionar vamos a tener un poco cuidado de aquí que no peguen bueno ahí quedó encendido algo bueno como les dije simplemente dos switch el del relay el que quitamos del relay va a alimentar transformador ahí está funcionando ahora este el otro que puenteamos en la entrada alimentación va a funcionar ventilador foco y plato ven está funcionando el ventilador simplemente vamos a hacer un puente aquí en el relay ok miren está fácil vamos a vamos a explicarlo de nuevo para que entiendan hagan de cuenta ese switch venía conectado al cuenta viene conectado aquí yo tengo dos puntos aquí diferentes porque se trozó el cable miren donde va el relay este este relay vamos a quitarlo colocamos el switch si aquí ya tenemos paso de corriente al transformador aquí miren yo puenteé con un switch de los dos cables más separados el segundo y el tercero esta es una fase neutro de cuenta fase neutro o neutro fase bueno cuando nosotros damos inicio al microondas este relay pequeño es un puente que es el que hace entre azul y blanco o sea entre azul y blanco ya los une así y ya pasa corriente pero como no tenemos el relé la tarjeta está dañada vamos a poner entre estos dos un switch para que una los dos cables bueno ese sería el lo fácil que es en esta tarjeta en esta tarjeta si logran ver es diferente pero el día esto es lo mismo miren aquí en las dos en esta esquina tiene los dos pines más separados y acá los dos pines más cortos entonces ocupamos la parte más separada donde entra la corriente entonces unimos aquí y este porque cuando damos inicio este hace que se una estos dos pines o sea de aquí a aquí vamos a poner un switch de por medio como este que pusimos aquí ven igual y así en azul y blanco pusimos un switch sin cortar nada de cableado o sea las protecciones quedarían igual switch los switch el termostato arriba todo quedaría igual el único problema que hay que conseguir un switch a 15 amperes uno de colita rata 15 amperes para el transformador y uno de 5 amperes para ventilador foco y plato miren tengo otro otra tarjeta ven este no más trae tres pines hay cuenta estos estos son parecidos a estos también no más porque no trae estos dos pines si trae estos tres y estos tres va pero hay cuenta que no trae estos bueno eso sería la misma vamos a unir si aquí está línea neutro entonces vamos a unir neutro y main el que sigue estos dos vamos a unir con un switch eso aquí el relé este pequeño cuando se activa une estos dos pines o sea pues está muy simple si aquí en esta tarjeta tuviéramos el relé este aquí así des quitamos el chupón y ponemos un switch aquí igual igual aquí en la tarjeta lo más que recuerden utilizar los switch adecuados y la verdad cuando lo pongan traten de presionar los dos al mismo tiempo o prender primero el ventilador y después el magnetron hay microondas industriales que primero prende el ventilador y después prenden el magnetron automáticamente la tarjeta bueno eso es porque es industrial y ya cuando termina de trabajar el magnetron el ventilador sigue prendido para que para que esté enfriando siempre el magnetron porque como son industriales y están trabajando mucho siempre lo está enfriando o sea casi siempre queda prendido ventilador bueno amigos aquí pues también pueden utilizar una pastilla doble para subir y bajar al mismo tiempo que sería lo adecuado lo ideal ya ustedes nomás lo pueden poner por un lado del microondas algo que se vea bonito estético eso sería todo bueno amigos como me dijeron que como le podíamos hacer en diferentes tarjetas pues está fácil o sea vieron como les explique cualquier cosa vuelvan a ver el video para que le entiendan o sea no tiene tanta ciencia bueno amigos espero que les haya gustado el video saludos y muchas bendiciones